La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Comienzan las campañas políticas y seguramente con ellas escucharemos pocos contenidos, pocas propuestas, mucho marketing político. Si como dicen los especialistas, la gente vota por el candidato que mejor le cae, que le resulta más simpático, se suelen usar estas estrategias. Tal vez los veremos bailando en alguna fiesta regional, conversando con la gente, relatando algunas de esas storytelling en las que mencionan un nombre propio a los protagonistas, normalmente anónimos les ponen nombres. Y la propaganda política con números de listas y nombres de candidatos que muchas veces ni siquiera conocemos, ni siquiera escuchamos hablar de ellos y que inundan los medios de comunicación justamente a partir de este día. Y todo esto se da en un 9 de julio, fecha patria, fiesta patria, declaración de la independencia nacional, una declaración que se postergó 6 años después de la gesta de mayo de 1810, en la que nos dimos un gobierno propio, pero todavía sin independizarnos de la corona española. El 9 de julio es el momento a partir del cual declaramos ser absolutamente independientes como nación, aunque las luchas intestinas harían demorar 37 años la firma de una constitución nacional que sentara las bases del Estado, o sea, la nación jurídica y políticamente organizada. Y volviendo a las campañas, escucharemos hablar de conceptos como pueblo o patria, con un uso bastardeado, amañado, para dirigirse a las bases electorales de cada partido o de cada alianza, como si hubiera distintos pueblos o patrias. Por eso, hoy quiero cerrar esta visión con la oda a la patria, que escribió Jorge Luis Borges en 1966, que deberían escuchar nuestros políticos para saber que o somos todos o nadie en particular es la patria y que cuando juran por ella deben hacerse cargo para no seguir acumulando demandas en su mochila. Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete que, alto en el alba de una plaza desierta, rige un corcel de bronce por el tiempo. Ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso o una hazaña o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo, cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos, un solo instante nos fulminaría, blanco y brusco relámpago, su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos. De ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones. La justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Oda, escrita en 1966, de Jorge Luis Borges. Gracias.